Hola amigos como estan? Bienvenidos a cocinando con Yoda. Hoy vamos a preparar una ensalada de repollo cremosita que les va a gustar mucho. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar, vamos a usar dos clases de repollo, repollo blanco y repollo morado. Vamos a necesitar queso cotija, tomate rojo, limón, cebolla, crema agria, sal, pimienta, cilantro, las cantidades se los voy a dejar a van. Vamos a empezar a picar lo mas lento que podamos el repollo morado. Ahora vamos a cortar un poco de repollo blanco. Ya van a ver amigos que rica queda esta ensalada. También vamos a picar el jitomate bien picadito y vamos a picar dos tazas de jitomate rojo. Ahora vamos a partir la cebolla, la vamos a partir en cuadritos. dos tazas de jitomate rojo. Yo la voy a partir así. Ahora vamos a partir a picar el cilantro. y también le vamos a poner la mano. Vamos a ponerle el repollo. Vamos a poner el repollo el repollo blanco. Vamos a mezclarlo. Que se mezcle todo para que se mire bonito. Vamos a ponerle sal al gusto. vamos a mezclar. Vamos a ponerle la cebolla. Vamos a ponerle el queso. Queso cotija, una taza. Vamos a ponerle el jitomate. miren que rico se ve. Y huele también. Vamos a ponerle limón, el jugo de limón. y vamos a ponerle la crema. Una taza de crema aquí. Por eso es ensalada de repollo cremosita. Queda muy cremosita, muy rica, muy sabrosa. que la pueden acompañar con su pescado favorito. Le va a quedar delicioso. Vean que rico, que rico se ve. Y pueden mezclar con las manos si quieren. No hay ningún problema. Y también le vamos a poner el cilantro. Pueden usar perejil si no quieren usar cilantro. Y lo voy a probar de sal, a ver como está. Y amigos, huele riquísimo esto. Ya la hice una vez. Todo el mundo le gustó. Entonces lo voy a volver a hacer porque hoy voy a cocinar pescado. Déjame ver como quedó. Mmmmm. Queda delicioso. Mira que rico, que cremosito queda, mira. Queda pero delicioso. A mi me encanta. Bueno, así queda. Ahora vamos a probarlo. Vamos a probar. Tiene el sabor de limón, que se siente en la boca bien rico. El queso cotija, la crema agria. Todo hace que la ensalada sepa mucho más rica. Es algo diferente, que les va a gustar. También les recomiendo que cuando la hagan, la tapen. La metan al refrigerador por lo menos una hora antes de servirla. Para que quede más rica. Bueno amigos, ya terminamos esta receta. Me encanta porque es algo diferente. A mi me gusta esta receta con pescado. Me gusta mucho más con pescado. Pero también lo pueden comer con cualquier plato que a ustedes les gusta. Con carne asada, con lo que quieran. Pero a mi en especial, me gusta con pescado. Bueno amigos, síganse cuidando. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!